Al vivo de Juárez no lo dejan descansar. El día de hoy se dio a conocer que uno de sus hijos, Joan Gabriel Aguilera, fue agarrado por la policía, por supuestamente haber arremetido físicamente a varias personas. Si de por sí hacer este tipo de actos está completamente mal. Ahora, ¿cómo te quedas sabiendo que esas personas fueron su propia madre, su hermano y la novia de este? Parece que Joan unos momentos antes había ingerido grandes cantidades de bebida con alto grado etílico. De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, Joan Aguilera fue agarrado en Estados Unidos después de haber arremetido muy fuerte físicamente a su madre Laura Salas, a su hermano Jean y a la novia de este. Todo comenzó cuando él supuestamente llegó a su casa en un muy, muy mal estado. Su familia vio cómo venía y conociendo su pasado a él le pidieron que se retirara por favor. Esto, como ya te lo imaginarás, desencadenó todo su sentir. El periodista de espectáculos Juan Manuel Cortés leyó lo que sería el reporte policíaco, de lo que al parecer sucedió, en donde se cuenta con lujo de detalle qué pasó. Según las declaraciones de los familiares, el reporte dice así. Joan llegó a la casa intoc***o e inmediatamente comenzó a causar contratiempos. A su hermano Jean lo arremetió físicamente casi 15 veces. Joan también empujó a su cuñada por los hombros, la agarró por el cuello desde atrás y la arremetió físicamente en la cara cinco veces más. Tomó una lámpara de vidrio del pasillo y se la arrojó. Lo siguiente que sucedió fue que la policía llegó a la casa. Por un llamado de ayuda, ingresaron a la residencia, pero no se encontraba el hijo de Juan Gabriel. Él no estaba ni en su cuarto ni en ningún otro lado, pero la policía sí descubrió que ahí había varias botellas. Tras continuar su búsqueda, los policías se dieron cuenta en dónde estaba Joan. En la habitación se encontraron numerosas botellas de cerveza y alcohol vacías. El oficial observó que Joan se escondía en el patio detrás de los árboles, pero se rehusaba a salir de ahí. Él saltó hacia la cerca del patio de la casa vecina. De ahí no pudimos localizarlo de nuevo, hasta que regresó a la casa y fue detenido. Según recordaron los conductores del programa Suelta la Sopa, la relación entre los hermanos, hijos del divo de Juárez, no ha sido muy buena. Todo empezó cuando se dio a conocer que Iván sería el heredero, universal de la fortuna amasada por Juan Gabriel. Aunado a esto, parece ser que la policía ya sabía perfectamente que Joan tiene muy, muy mal carácter, principalmente cuando se encuentra pasadito de... fiesta. Debido a que la policía ya tenía este conocimiento, las declaraciones de su familia fueron muy coherentes para las autoridades. Ahora, el hijo del divo de Juárez ya se encuentra en las instalaciones de la policía en Florida. Hasta este momento, la familia tal cual no ha dado declaraciones acerca de este escandaloso caso. Pero sí se sabe que nadie ha pagado su fianza, la cual asciende a más de 2 mil dólares. Si nadie paga la fianza, él se va a quedar en las instalaciones de la policía por quién sabe cuánto tiempo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.